con el último mantenimiento se vinieron nuevas filtraciones tenemos la filtración de lo que va a venir en la siguiente caja familia tenemos un nuevo vídeo de yugio duolinks por alguna razón todavía no está el anuncio oficial dentro del juego de starving venom en teoría tienen que estar saliendo el día de hoy por la tarde noche debido a la misión de los tickets que precisamente sale a esa hora más adelante voy a hablar un poquito más de los tickets pero bueno ya con las filtraciones nos podemos hacer una idea de todo lo que va a venir primero que nada tomen con pincitas estas filtraciones porque no son por parte de el filtrador que normalmente lo hace pero que fue por parte de una red social china aquí se me hace bien raro como lo pusieron pero según yo es son nylon archivo korean archivo no sé por qué no le dieron el crédito exactamente a él pero bueno vamos a ver las cartas en sí también vamos a ver aparte otras filtraciones que todavía no ponen en dueling meta por alguna razón me voy a saltar todas las cartas que ya hemos visto en filtraciones pasadas que ya hemos leído links de ese otro vídeo de filtraciones en la descripción ya que ya ya hablamos de casi todas las urs básicamente solamente no hace falta saber cuál es la urr impresa pero que nos imaginamos que va a ser droplets las gotas prohibidas vale aparte de eso ya habíamos visto todas estas excepto la ghost trick angel of mischief se puede hacer con dos monstruos de nivel 4 pero también se puede hacer con cualquier exit ghost trick según tienen opciones de 3 y tal vez dos también entonces puedes hacer primero tres o dos y luego ya hacer esta de 4 pero cuando el número de materiales de esta carta se convierte en 10 ganas el duelo no está mal de preferencia quieres hacer primero un ghost trick y luego evolucionar a esta para tener un material extra una vez por turno puedes desacoplar un material de esta carta y añadir una carta de magia trampa ghost trick desde el deck a la mano me imagino que por eso limitado en la anterior y también una vez por turno puedes acoplar una carta ghost trick desde la mano a esta carta como material exe yo creo que es ur más que nada porque podrías acelerar tu deck con esta cosa o sea podrías ponerlo en cualquier deck de nivel 4 y acelerar rápidamente el de vale nos pasamos a ver si las sr es casi no hemos visto ninguna primero el alien y al fin van a salir los aliens estas dos monstruos reptiles para poder hacer este wey y efecto rápido puedes descartar un monstruo coloca un contador a igual nivel original del monstruo descartado en un monstruo boca arriba en el campo distribuirlos como quieres es que es monstruos perdón no está mal y también si esta carta es destruida en batalla o por efecto de carta y enviar al cementerio convoca de modo especial un monstruo que no sea link reptil con diferentes nombres desde el cementerio hasta el número de monstruos que tu ponente controla con contadores a donde puede usar cada efecto de esta una vez por turno lo tenemos eran sin wario rebellious lufeng no puede ser invocada muy normal o especial de ser invocada manera especial desde la mano mientras controles un monstruo un ataque mayor que los ancien warriors en el campo incluso si este es un empate eso no puedes invocar una de estas así por turno una vez por main face efecto rápido puedes destruir el monstruo boca arriba contra tu oponente con el ataque más alto si hay empate tú eliges y no puedes activar efectos de monstruos el turno que activaste este efecto excepto de monstruos ancien warriors pero estoy en general más a su arquetipo pero no está nada mal y una vez por turno durante la en face si tu oponente controla un monstruo boca arriba con el mayor ataque en el campo incluso si es un empate da el control de esta carta a tu oponente anani what the fuck ok eso ya no me agradó igual y sea por otra cartita que puedan hacer jugada con eso lo tenemos los ciber dragón se viene el enlace y también se viene el jersey que también se convierte en ciber dragón mientras está en el campo o cementerio muy buenos este insta dos monstruos máquina incluyendo un ciber dragón el número secret se convierte en ciber dragón mientras está en el campo o cementerio y durante cada battle face si esta carta no ha declarado un ataque efecto rápido puedes seleccionar un monstruo máquina que controles con 2.000 sin ataque o más por el resto de ese turno dicho monstruo gana 2.000 sin ataque y también ningún jugador recibe daños de batallas que involucren a dicho monstruo donde puede usar este efecto una vez por turno simplemente es para quitarte algo de encima y bueno que se convierte en ciber dragón obviamente entonces más luego tenemos la mansión de los ghost tricks carta de campo monstruos no pueden atacar monstruos en posición de defensa boca abajo pero pueden atacar directamente si es que todos los monstruos de su oponente están en posición de defensa boca abajo todos los daños de efecto y batalla infligidos por monstruos que no sean ghost tricks son partidos a la mitad no es tan mal digo para los ghost porque siempre quieren ponerse de boca abajo y todo eso tienen efectos de volteos pero aparte también con el libro del eclipse vamos a voltear todos los monstruos del oponente para así ya atacar directamente con sí que cuidadillo con eso en luego la esta que ya habíamos visto antes la que nos permite sacar dos darlor uno se invoca al lado del oponente y otro se agrega la mano no está nada mal eso también muy bien para poder hacer a este güey junto con la habilidad esta que se es mandada al cementerio básicamente con el escorpión podemos agregar otro monstruo este nada más lo leí por encima otra vez que vamos a leerlo bien ahorita necesitas tres monstruos de oscuridad feir y básicamente los darlor su oponente no puede seleccionar a monstruos feiris y controles con efectos de cartas es lo más importante de este güey que no permite seleccionar y tiene 4000 ataque 4000 de defensa en eso donde puede usar cada uno cientos efectos una vez por turno y solamente uno de ellos ok es esa carta es invocada por fusión usando el darlor morningstar con material que es el que se ve parecido a él puede destruir todas las demás cartas control de tu oponente uff o durante la main phase efecto rápido puedes pagar mil puntos de vida convocamos especial un monstruo feiri desde la mano o cementerio en posición de defensa esto ya lo hacen varios darlos así que simplemente es el efecto que le queda después de haber sido invocado por fusión y tenemos también true kings return de cartas enviada de la zona de cartas de maje trampa al cementerio puedes seleccionar un monstruo en el campo destruyelo no puedes activar el siguiente efecto de esta carta en la misma cadena puedes seleccionar un tru draco o un tru king monstruo en tu cementerio como creemos que sea en posición de defensa por el resto del turno no puedes invocar de manera especial ok más que nada lo haces en el turno oponente entonces y durante la main phase del oponente inmediatamente después de que este efecto se resuelva invoca por sacrificio un monstruo tru draco o tru king boca arriba ok la razón por la que no te permiten hacerlo en cadenas para que no lo hagas todo el mismo tiempo entonces tienes que primero revivirlo casi luego luego para poder en respuesta a algo sacrificar al monstruo que reviviste para invocar a otro tru draco y que activen sus efectos me imagino yo vale igual habíamos visto que este la habilidad te pedía básicamente cinco monstruos tru draco o tru king y creo que no hay tantos se me hace que nada más hay uno dos tres cuatro corríjame si me equivoco corríjame si ven alguno a otro pero si se unió nada más hay esos cuatro más un truquín que ya teníamos desde antes parecer que son los únicos que vamos a tener entonces sí o sí necesitaríamos llenar nuestro de con esos si es que la habilidad si dice que necesitamos 15 primera teníamos a este güey entonces iba a estar un poquito complicadón y efectivamente no viene el campo vale déjenme ver nada más dónde está la de tru dracos nada más que está todo revuelta aquí pusieron todas las de yuri también si ve dragones o dice ghost tricks dragón y si 15 o más a no son cartas tru draco que no no es monstruos tru draco que vale entonces da igual ya con eso ya se arma y efectivamente como no te pide el campo te da el campo eso es lo que nos da el diagrama que es este va ahí pueden leer las habilidades les dejo la enlace en la descripción también tenemos la filtración de una pick up box cross in darkness lo más que no sabemos exactamente qué va a traer pero sabemos los arquetipos para la planta espero que no hayan gastado nada en las cajas viejas de para la planta porque aquí van a gastar mucho menos pero también tenemos a los dark lord y también tenemos a los ciber dragones y que no necesitan gastar nada de lo antiguo todo se va a conseguir con la pick up más la caja también tenemos el set especial de ciber dragón infinity ya confirmado aún no podemos saber si va a estar limitado a uno no pero bueno dámonos a las demás filtraciones primero que nada tenemos las cartas que en teoría son para el personaje de yuri tenemos como ur ultra polimerización pagamos dos mil puntos de vida para invocar por fusión un monstruo desde el extra deck usando dos monstruos que controlemos con materiales pero ningún jugador para activar cartas efectos en respuesta a esta carta es una polimeración más chafa porque no puedes usar cartas en la mano y aparte que pagas dos mil puntos de vida lo único chido es que no te permiten activar nada pero también tiene el efecto agregado de que podemos cerrar esta carta para seleccionar un monstruo de fusión que fue invocado por fusión y revivir a los materiales que usaste nada más que se negan los efectos y se cambian su ataque y defensa ser la simplemente es para luego poder hacer otra fusión o para usar a los monstruos para un enlace o lo que sea como regalo por su gran nivel era lo que esperaba lo también tenemos la ambulomelides necesitas dos monstruos pero la plantas de cartas invocada por fusión puedes añadir un monstruo para la planta o una carta de magia de trampa para edap desde el deck cementerio o boca arriba del extra deck a tu mano también puedes seleccionar un monstruo que controló el oponente con un contador para la planta o un monstruo que controles sacrificarlo y si lo haces como que de modo especial un monstruo para la planta desde el deck aún más razones para ponerle contadoras al oponente donde puede usar cada efecto este una vez por turno no está mal y por último tenemos el asr sarrasenian como monstruo del oponente declara un ataque directo como que de modo especial esta carta desde la mano después del cálculo de años esta carta batalla con un monstruo oponente puedes destruir dicho monstruo oponente la carta es destruida en batalla o por efecto de carta en el campo es enviada al cementerio puedes añadir una carta para edad desde el deck a tu mano excepto esta misma también no está nada mal te puede proteger eso sería para el bloqueo de yuri que creo que es hasta el día 26 me parece y luego tenemos dos cartas de rush que me imagino que una de ellas es para el pvp y la otra es para alguna campaña o el cambio de cartas esta es ur es un monstruo de fusión que usa al hero of the gist que creo que es si es el de 1500 no si no más recuerda rush si efectivamente es el de 1500 vale precisamente para tener otra opción de fusión dentro del deck de héroes en todo caso que uses este vanilla y lo que hace es añadir un monstruo de nivel 4 o menor que sea tipo guerrero normal desde el cementerio a tu mano recupera el hero of the gist básicamente todo así una buena opción simplemente para tener si es que estás usando la otra fusión también y la otra carta la sr hans rey desleo supongo que esta es la del pvp y esta va a ser la de campaña o algo así requisitos ninguno y el efecto es enviar dos cartas al azar desde la mano del oponente al cementerio normalmente esto sería bien o p en dl pero pues en rush no es tan guau porque se le quita tus cartas simplemente significa que le vas a permitir robar otras dos cartas nuevas entonces al menos que sepas que se está guardando algo chido ahí sí es útil y bueno aparte de eso tenemos los tickets de cajas el nuevo objeto que de hecho ya tenemos el anuncio de el primer ticket que va a empezar a salir el día de hoy a las 7 pm de méxico ya quiere decir en unas horas y es la razón por la que creo que sí efectivamente hoy va a salir la caja de starving venom nada más que por alguna razón se lo olvidó con nadie poner anuncio pero bueno pero quería mencionar con esto es que los tickets que tenemos anunciados son estos que no tienen ni referencia speed ni referencia rush pero sí están dentro del juego los que dicen nada más speed y los que dicen nada más rush entonces en teoría este primero va a incluir cajas de speed y cajas de rush no sabemos si va a incluir todas las anteriores o si va a incluir nada malas últimas o qué onda pero bueno ya en la noche sabríamos qué es lo que incluye exactamente esto pero sí esperaríamos que incluya cosas de speed y cosas de rush al ser genérico pero bueno familia eso son todas las filtraciones que tenemos por el momento díganme en los comentarios qué es lo que opinan de ellas por en parte sea todo muchísimas gracias por haber visto este vídeo les agradecería también si dejaran su buen like y como les había comentado aquí en la parte derecha estaré hablando de las demás cartas urs que hayamos visto en las anteriores filtraciones y más abajito youtube les estará dejando otro videito recomendado ahora sí me despido familia vamos a la próxima bye